Hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Estamos en el plan de detectar? Sí Bueno, estábamos haciendo un relevamiento del barrio y bueno, queremos saber cuántos integrantes son, si alguno tiene síntomas Yo y mi esposo y gracias a Dios estamos bien Ninguno tiene síntomas ni nada, perfecto Te dejo igual Gracias Gracias, chao Hasta luego